Victoria con un precio muy alto para el Real Madrid contra el Málaga, estaba obligado el cuadro de Carlo Ancelotti a vencer después del triunfo del Barça frente al Valencia en el Camp Nou y no falló el cuadro blanco. Sin embargo se dejó a dos hombres muy importantes por el camino y es que el partido arrancó con una mala noticia con la lesión de Gareth Bale. No se había cumplido ni el minuto 3 de encuentro y el galés tuvo que ser sustituido por el Chicharito Hernández. Y es seria duda para el encuentro contra el Atlético de Madrid, vital, el próximo miércoles en la Liga de Campeones. Chicharito Hernández que tenía una gran oportunidad ante sí para reivindicarse ante el Santiago Bernabéu y también como no delante de su entrenador. El Málaga tuvo las mejores opciones en los primeros minutos, por ejemplo, este disparo de Nordinar Rabat que se quitó de encima con ciertos apuros el guardameta Iker Casillas. Sin embargo el Real Madrid a balón parado acabó marcando el primero. Antes está jugada con la gran intervención de Carlos Cameni después del remate del propio jugador mexicano del Chicharito Hernández. Primera ocasión para el ex del Manchester United. Y en una acción parecida al final llegó el gol. Cristiano Ronaldo puso el balón perfecto para Sergio Ramos que acabó marcando el 1-0 en el minuto 24. Su cuarto gol de la temporada, un gol muy protestado por los jugadores del Málaga, también por su guardameta Carlos Cameni en posible fuera de juego de Sergio Ramos. Sin embargo el Málaga no se desmontó ni mucho menos. Acabó plantando cara casi hasta el minuto 93 de partido. Vemos más opciones para el Real Madrid con esta jugada de James Rodríguez que a punto estuvo a hacer magia. Con el control orientado, el sombrero, el disparo con la izquierda, gran intervención de Carlos Cameni. La segunda en el primer tiempo para el ex guardameta del español. James eso sí acabaría marcando un golazo en la segunda parte. Y tuvo una muy buena oportunidad el Málaga en el primer tiempo con ese disparo de Sergio Larder que se fue muy desviado. Esta fue claramente la mejor oportunidad para el cuadro de Javi Gracia en los primeros 45 minutos después del error de Marcelo. Vemos más para el Real Madrid con esa acción entre Cristiano Ronaldo y Marcelo. Al final la jugada acabó con una contra endiablada para el Málaga. Nordin Anrabat que fue sin duda un incordio para la defensa del Real Madrid. Aquí vemos la oportunidad para Anrabat en el uno contra uno. Superó a Toni Kroos que estaba cerrando en ese momento la defensa. Y el disparo del marroquí que se iba algo desviado sin complicaciones para Iker Casillas. Fue eso sí Anrabat uno de los mejores del partido. En la segunda parte más malas noticias para el Real Madrid. Luka Modric en este encontronazo se hizo daño y tuvo que ser sustituido. Y puede ser también una baja vital para el Real Madrid contra el Atlético de Madrid de la Champions League el próximo miércoles. No pudo continuar y entró en su lugar Asier Illa Ramendi. Sin embargo el Real Madrid se sobrepuso a la lesión de Modric y acabó encontrando dos grandes oportunidades. A la segunda acabó marcando. La primera acabó en penalti con ese control de James Samu Castillejo que acabó derribando al colombiano. Y Iñaki Vicandi Garrido, el árbitro del partido, señaló el punto de penalti. Oportunidad de oro para que Cristiano marcase su gol 39 de la temporada. Pero el balón dio en el palo. No fallaba un penalti Cristiano Ronaldo desde el año 2013 en Liga. Curiosamente ante el Málaga también. En otra victoria en este estadio por 6 a 2. Pero al final acabó llegando el segundo del Real Madrid. Espectacular golazo de James Rodríguez después de una doble pared con Isco y con Cristiano Ronaldo. Puso el balón en la misma escuadra marcando uno de los goles más bonitos de la jornada y seguramente de la temporada. Magia pura para James. Parecía que el partido estaba ciertamente sentenciado. Sin embargo el Málaga no opinó lo mismo. Rosales puso ese balón precioso y preciso para Juanmi que remató de cabeza y superó a Iker Casillas. Estaba algo despistado en esa jugada Pepe. Y un hombre que no mide más de 1'70 acabó marcando un gol de cabeza al Real Madrid. Maravilloso centro de Rosales y muy buen remate del Internacional Español. No había fuera de juego y mucho menos de Juanmi. El Málaga tuvo oportunidad, una oportunidad de hecho, para marcar el segundo. Vemos esa jugada con el balón hacia Horta. Inordinar Rabat que estuvo cerca de rematar al final ante Sergio Ramos. Se salvó el Real Madrid en esa jugada. El Málaga que no pudo encontrar el camino del empate y al final, en una contra, el Real Madrid sí acabó anotando el tercero del partido. En esa jugada con Pepe involucrado en dos ocasiones. Falló Boca. Pepe metió la puntera para habilitar a Chicharito Hernández. Cristiano Ronaldo, que estaba más solo que la una, envió el balón al fondo de la red. Uno de los goles más fáciles que habrá notado en esta temporada. CR7. Minuto 92 de partido. Por fin anotó Cristiano Ronaldo después de fallar el penalti. Y el Real Madrid sentenció el partido. Acabó el encuentro. Incluso pudo el Real Madrid marcar el cuarto. Con esa jugada, Chicharito Hernández habilitó a James. Este fue solidario buscando a Cristiano Ronaldo. El remate de este, sin embargo, se fue al lateral de la red. Desesperadísimo Cristiano Ronaldo, que no pudo anotar su doblete. Aunque al final, el 3-1 fue más que suficiente. El Real Madrid sigue luchando por el título de Liga. Ganó 3-1.